¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Modum B y sobre todo bienvenidos a esta formación que estamos encantados de compartir con vosotros. Antes de empezar con el objetivo de esta formación, me gustaría para las personas que es la primera vez que estáis junto a nosotros en este momento, me gustaría contaros qué es Modum B muy rápidamente, ya que os va a parecer muy interesante. Modum B es la primera plataforma de habla hispana dirigida a peluqueros y estilistas donde podéis encontrar formaciones tanto de procesos técnicos como de negocio. Estoy segura de que os va a resultar interesante, así que no olvidéis echar un vistazo y suscribiros. En cuanto a la temática de hoy, lo que vamos a hacer es desarrollar o compartir con vosotros cuatro técnicas o cuatro pasos que nosotros consideramos muy importantes y fundamentales, aplicables en cualquier trabajo de corte, para conseguir cualquier estilo y sobre todo y muy importante para que trabajéis de una forma sencilla y con seguridad. Así, además, podréis desarrollar totalmente vuestra creatividad. Lo que vamos a hacer es empezar a plantearnos diferentes cuestiones a la hora de desarrollar el corte para que podáis ir viendo qué cuatro pasos vamos a aplicar siempre en esos procesos. Y antes de empezar, sí me gustaría comentaros dos detalles muy importantes. Por un lado, que podéis hacer preguntas que vamos a intentar ir respondiendo durante toda esta formación, durante todo este directo, los que estáis viendo la formación directamente desde la plataforma. Podéis acceder a www.modumbi.com barra preguntas y comentarnos lo que queráis, ya que para nosotros realmente es interesante. Y por otro lado, también podéis descargar un documento para que podáis tomar vuestros propios apuntes. También lo vais a encontrar directamente en la plataforma, así que no os olvidéis de entrar y descargaros ese documento para que podáis anotar bien todo lo que os resulte interesante. ¿Hasta ahí todo bien? Pues venga, vamos manos a la obra. En este caso, la idea que vamos a trabajar es en una línea de cabello rizado. Fijaros que tenemos una modelo que tiene textura y ahora mismo nos encontramos una sensación de volumen totalmente asimétrico. En este caso lo vamos a perder. Vamos a trabajar totalmente compensado los volúmenes y lo que vamos a hacer es jugar con la textura rizada. La primera cuestión que me voy a plantear para saber por dónde tengo que empezar es cuántas zonas del cráneo voy a trabajar de manera diferente, ya que voy a crear estilos distintos entre unas zonas y otras. Pues bien, en este caso vamos a trabajar dos zonas. Por un lado, la parte interna del cráneo, que sería, digamos, todo el área lateral y la nuca. Y por otro lado, pues toda la parte superior, coronilla y zona alta. ¿De acuerdo? Son dos zonas, con lo cual voy a hacer una única partición. Esta ya es la respuesta a mi primera cuestión, a la primera pregunta. Una partición craneal, puesto que lo quiero totalmente compensado. Con esa partición ya tendremos separada la parte de abajo de la parte de arriba y podemos aplicar en cada área el efecto o el volumen que le corresponde. Vamos a empezar a marcar la partición y vamos viendo más detalles. Siempre vamos a empezar con una primera división central. Esta división realmente no va a influir en el resultado del corte, pero sí va a ayudar o a colaborar en la limpieza del trabajo, para que podamos ver bien dónde empieza la parte de atrás respecto a la parte de adelante y que podamos compensar los tamaños de la partición. Vamos desarrollando aproximadamente a la altura del hueso parietal una forma o un dibujo craneal. Voy girando para que podáis apreciar bien cómo ese dibujo va llegando hasta la parte de atrás y directamente se va a unir también con el lado contrario. Es posible que algunos de vosotros no estéis acostumbrados o no tengáis conocimiento en cuanto a los procesos o a la importancia que tienen las particiones en un corte. Aparte de todo lo que vamos a compartir con vosotros hoy, también podéis encontrar en nuestra plataforma formaciones que son muy interesantes, en las que se explica con mucho detalle y de una forma muy sencilla toda la importancia y la influencia que tiene este tema, este detalle, como os decía, en los cortes. Vamos equilibrando el dibujo y aislamos la parte alta. Bien, hasta ahí tenemos las dos secciones, desde la partición, que es nuestra primera técnica o nuestro primer paso, hacia abajo y desde la partición hacia arriba. La siguiente cuestión que vamos a plantear en el proceso de corte, una vez que ya están separadas o delimitadas todas esas zonas, que en este caso son dos, pero podrían ser más. Lo que nos vamos a preguntar es qué estilo o qué efecto de volumen nos interesa aplicar en cada área para poder definir qué tipo de angulación tenemos que trabajar. En este caso vamos a aplicar en las zonas internas una sensación plana. Aunque tenemos un cabello con textura, lo que buscamos es que el volumen principal no esté muy fuerte marcado en los laterales, sino que esté más desarrollada la densidad de cabello en la parte alta. Por eso, desde la partición hacia el nacimiento voy a trabajar en vertical, en líneas verticales en todo momento, para poder crear líneas un poco más craneales y más adaptadas a la propia forma del cráneo. Sin embargo, en la parte superior, desde la partición hacia la zona alta, lo que vamos a hacer es trabajar con un efecto totalmente pesado. Ya veréis cómo vamos a aplicar una técnica de trabajo muy sencilla, muy rápida, que es algo muy funcional a la hora de trabajar en los salones. Y con un resultado muy chulo, sobre todo para los cabellos que tienen textura. A partir de ahí, como os decía, zonas internas en líneas verticales y zonas altas en secciones horizontales. Ya tenemos, de las cuatro técnicas que consideramos fundamentales para cada tipo de trabajo, tenemos dos, la partición y la forma de la sección. A partir de ahí, tenemos también que analizar esa sección, qué forma o qué ángulo va a tener. Lo que vamos a hacer es ir aplicando cada una de las técnicas, lo vamos a ir desarrollando paso a paso para poder compartir con vosotros cómo va quedando ese resultado, y después vamos avanzando en la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer. Voy a empezar, como os decía, en línea vertical. Como busco una sensación plana, lo que voy a hacer es marcar una angulación completamente recta. Nos colocamos, en este caso, de manera que la tijera entre desde la parte superior. Y con nuestros dedos marcamos la angulación recta. Ahí tengo la primera sección. Antes de empezar a trabajar el resto de esa área, por seguridad, lo que voy a hacer es medir esta guía o esta longitud y marcarla totalmente igualada en el otro lado. Y así ya estoy segura de que las dos secciones laterales van a quedar con la misma longitud. Para medirlo, podéis utilizar el propio peine. Nos vamos al lado contrario. El peine tiene que estar apoyado en el cráneo. Y lo que hacemos es llevar esa pequeña sección de cabello hacia ese punto, hacia donde hemos marcado las poas. Espero que podáis apreciar bien este tipo de detalles, aunque de todas formas todos estos trucos también los vais a encontrar en todas las formaciones que tenemos en la plataforma, como os comentaba en un principio. Ya tengo esa guía y lo que hacemos es continuar la angulación recta, para ya tener preparado el comienzo en las dos mitades. Mientras voy marcando esa segunda guía, os comentaba en un principio que podéis hacer preguntas y aquí tenemos la primera. Voy a pedir que me repitan quien la ha preguntado para poderles saludar. Ara Sánchez de México nos está preguntando si esta formación la vamos a encontrar después, una vez que termine este directo. Y por supuesto que sí, muy prontito la vais a encontrar en la plataforma. No olvidéis entrar y echar un vistazo. Y aún así, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, podéis encontrar también, podéis estar al día de todas las formaciones que vamos desarrollando, de todos los lanzamientos y de todas las novedades, así que no olvidéis seguirnos. Mientras tanto, continúo marcando la guía. Ya tengo las dos guías verticales y a partir de ahí, llegaría el momento de plantearnos la tercera técnica o la tercera cuestión. ¿Dónde voy a trabajar cada una de esas secciones? De momento, en esta área, en la patilla estamos hablando. Lo que buscamos es un efecto que empiece siendo más corto sobre la línea de la oreja y que poco a poco se vaya alargando hacia el contorno de la cara. Así que lo que vamos a hacer es arrastrar ligeramente el cabello. En lugar de cortar cada sección totalmente paralela a su nacimiento, las vamos a ir moviendo a la sección que hayamos cortado anteriormente. Mientras voy avanzando, mis compañeros de producción, si me queréis, ir lanzando preguntas. Me están comentando una pregunta también que me parece muy interesante y es un detalle importante conocer. Nos están preguntando si esta técnica que vamos a aplicar es únicamente para cabello rizado o se puede aplicar también en cabello liso. Y por supuesto que se puede aplicar en las dos texturas de cabello. Lo único que tenemos que tener en cuenta es controlar muy bien las angulaciones y también la forma de la sección para adaptarlo bien al tipo de cabello. Y de hecho, cuando vayamos avanzando en esta formación, vais a encontrar una técnica muy similar con una textura completamente distinta. Así que no me dejéis sola todavía. Seguimos con el corte. Belén, de Argentina, nos pregunta si estas técnicas valen tanto para corte masculino como para corte femenino. Realmente, en el corte masculino, lo que debemos hacer es adaptar muy bien los volúmenes, ya que normalmente son más demandados los estilos cuadrados. En realidad, si buscáis una sensación con mayor longitud, este tipo de trabajo encajaría perfectamente, teniendo en cuenta que la parte de arriba no debe ser demasiado redondeada, a no ser que la forma del cráneo o la forma del rostro lo necesite. Voy avanzando. Como veis, las secciones se van moviendo ligeramente para crear una sensación ligeramente más larga en la parte de adelante. Voy a hacer la otra mitad directamente, puesto que la guía estaba marcada en los dos lados. Ya no tengo ningún miedo ni ninguna precaución porque las tengo ya medidas y totalmente comprobadas. Bien, nos están preguntando Vanessa, desde Barcelona, encantada de saludarte, si hay que tener en cuenta la forma del rostro, del óvalo, a la hora de desarrollar un corte. Por supuesto que sí. Los ángulos que vamos a elegir, las particiones, incluso la propia altura y tamaño de partición, siempre van a estar pensadas en función de la forma del rostro que nos encontramos, para que podamos hacer un estilo, sobre todo, favorecedor. Bien, nos preguntan también, Araceli desde Burgos, perdón, Araceli desde Burgos, si el grosor del cabello es importante para realizar este corte. Sí es importante, ya que cada tipo de cabello se comporta de una manera distinta, pero me gustaría aclararos un detalle y es que lo que queremos compartir con vosotros hoy no es un corte en concreto, sino unos pasos que debemos seguir en cualquier tipo de corte para que podáis desarrollar vuestra creatividad y, en definitiva, para que podáis adaptarlo al tipo de cabello, a la forma del rostro, al estilo que estáis buscando marcar en cada momento y a todos esos detalles que influyen para que un resultado sea óptimo, ¿de acuerdo? En este caso, ya tengo los dos laterales y, a partir de ahí, vamos a empezar a trabajar hacia la parte de atrás. Recuperamos esa sección que nos ha servido como guía, continuamos en secciones verticales, pero, en este caso, no vamos a desplazar hasta que lleguemos al centro. Vamos a empezar a aplicar en la primera parte un pequeño desplazamiento y, cuando lleguemos aproximadamente donde está la curvatura del cráneo, lo que voy a hacer es cambiar la técnica de trabajo y avanzar en su propio nacimiento. Fijaros que sigo en el mismo sistema, línea vertical, ángulo recto. Lo que cambia es la posición o el lugar en el que voy a cortar esa sección. Para que resulte más sencillo, voy a separar ese punto donde voy a dejar de desplazar el cabello y donde voy a empezar a trabajar en su propio nacimiento. Pensad que siempre tenéis que buscar pasos y técnicas que os resulten cómodos y que sean sencillos, que no por ser sencillos o rápidos os van a dar un resultado peor, al revés, siempre os van a facilitar la forma de trabajo. Bien, nos pregunta Ana Durán, de Madrid, ¿cómo podemos saber qué corte resulta más favorecedor en cada caso? Esta cuestión es muy importante, ya que por encima de la moda y de las tendencias y de la creatividad tiene que estar el hacer que una persona se sienta favorecida. Con lo cual, ahí lo más importante es el diagnóstico previo que tenemos que hacer siempre a un cliente. De hecho, formaciones de este tipo, que son tan importantes para nosotros, vais a encontrar también en la plataforma. Así que no olvidéis echar un vistazo y ya me contaréis que rápidamente vais a saber siempre qué tipo de estilos y de efectos tenéis que utilizar según cada caso que os vais encontrando. Formas del rostro, como comentábamos antes, tipos de cabello y demás. Realmente se trata de ir encajando los volúmenes para compensar las facciones y las formas de hueso que encontramos también. Vale, para Palma, de Lugo, nos pregunta por qué hemos cogido la mecha guía justo aquí, en el medio, digamos, encima de la orejita. El motivo es porque en este punto donde he marcado la guía es donde quiero crear la zona corta y desde ese punto alargamos hacia adelante y alargamos hacia detrás. Si hubiera marcado la guía en la parte de adelante, no tendría posibilidad con esta técnica del desplazamiento de crear esa forma, esa angulación de corto hacia largo. Por eso lo marcamos empezando por aquí para poder desplazar el cabello. Espero que lo hayas entendido bien. Al final, la guía, siempre que vayáis a trabajar con proyecciones alargadas, debéis marcarla donde va a estar situada la zona más corta, para que podáis desplazar el resto del cabello. En realidad, si tenéis pensado trabajar un efecto craneal y uniforme, podéis marcar la guía en cualquier punto de esa área. Voy a pedir que me repitan esta última pregunta. Muy importante, Andrés de Argentina, la pregunta que nos planteas. ¿Quieres saber qué grosor tienen las secciones que llevamos tomando en cada momento? Nunca debe ser superior a un centímetro, sobre todo en el caso de que vayáis a trabajar una sensación totalmente craneal o uniforme, porque si la sección es muy ancha, lo que ocurre es que, aunque tú no quieras, siempre hay desplazamiento en el cabello, con lo cual no irás creando movimientos craneales. Dentro de ese centímetro, la mitad pertenece a la guía y la otra mitad pertenece a la sección que voy a cortar en ese momento. ¿Quieres saber qué grosor tiene las secciones que voy a cortar? Bien, para Lucía de Tarragona, que nos pregunta sobre los remolinos y los nacimientos, por supuesto que sí, hay que tenerlos en cuenta. Y aquí tienes dos opciones, decidir si trabajas a favor del remolino y digamos que lo potencias, buscando que esa propia forma que, por ejemplo, en la coronilla que se puede estar levantando, pues crear un efecto de volumen más visible, de manera que cuando el remolino haga su función natural de levantarse, tú ya lo has colocado de una forma, digamos, adaptada. Y si decides trabajar en contra, normalmente se suele utilizar sensaciones o efectos que te den peso, técnicas que den peso en los remolinos, para dejarlos un poco más planos y que no planteen problemas en el día a día de los clientes. Pero sí hay que tenerlos en cuenta. Fijaros que con los dedos no me olvido de que la angulación es recta, a pesar de que la forma del cráneo va siendo cada vez más introducida por la parte saliente que tiene el occipital. A partir de ahí, digamos que ya tengo las dos piezas laterales de la nuca que siguen llevando el desplazamiento, entro en la curvatura del cráneo y digamos que aquí voy a empezar a trabajar sin desplazar porque no quiero crear un pico o una coletilla, sobre todo por la textura, quiero que sea un poquito más plano. Bueno, por eso, desde las guías que me han quedado aquí, desde estos resultados, voy a ir avanzando igualmente en verticales, en ángulo recto, pero sin arrastrar el cabello. Y de nuevo, secciones que no superen a un centímetro. Voy desde un resultado hasta el centro de la parte posterior y desde el otro resultado hasta el centro. No hago desde un lado directamente hasta el otro. ¿Se puede hacer? Sí, pero puede ocurrir, lo más seguro es que cuando llegue al otro extremo haya ido alargando sin querer. Por eso me resulta mucho más sencillo y más eficaz, desde las dos guías, avanzar hasta que las junte en el centro. Ahora voy a girar ligeramente porque cuando quiero trabajar el cabello paralelo a su nacimiento es muy importante la posición de nuestro cuerpo. Si nos mantenemos muy alejados, ya sea en un lado o en el otro, lo que va a ocurrir es que por naturaleza voy a llevar el cabello hacia mi cuerpo para estar cómoda. Y sin querer voy a aplicar desplazamiento. Así que cada sección que voy a cortar sobre su propio nacimiento, y no os riáis por lo que voy a hacer, la voy a ir colocando, o me voy a ir colocando muy cerquita de cada sección. Dando siempre un pasito, estoy cerca. Un pasito, vuelvo a estar cerca. Nos está preguntando Ana de Córdoba si podrá descargar el documento. Con el paso a paso, con las indicaciones de este corte, con los pasos que estamos siguiendo hoy, y por supuesto que sí, lo prepararemos y lo vais a encontrar directamente en la plataforma, al igual que el vídeo como os comentaba en un principio. De hecho, si estáis siempre atentos a las redes sociales, podréis encontrar todo ese tipo de información, cuándo vamos a lanzar el vídeo, cuándo lo tenéis disponible, cuándo vais a encontrar el documento con los apuntes, con el gráfico, y un montón de novedades que os iremos contando continuamente. Nos pregunta también Ana de Madrid si es más conveniente cortar con el cabello seco o con el cabello mojado. Pues yo personalmente, Ana, pienso que también es una decisión personal de cada profesional. A mí particularmente me resulta, en este trabajo en concreto, me resulta más interesante cortarlo en mojado, sin olvidar después qué tipo de volumen y de textura va cogiendo el cabello cuando se va secando, pero cuidado, se seca de forma natural, no cuando nosotros estamos manejando y controlando las direcciones del cabello. Sí es importante en seco natural observar qué ocurre con este cabello, porque es lo que va a ocurrir en el día a día del cliente. Hay casos, por ejemplo, de cabellos muy finos, con poca densidad, donde quizás sí me parece interesante cortar con el cabello seco para no sentir que hay más cabello del que realmente tenemos y cometer algún error en el sentido de dejar una melena demasiado pobre, por ejemplo. Nos pregunta Marina, de Salamanca, si tuviéramos un cráneo más ancho. En esta zona, en el parietal aproximadamente, quiere saber si la altura de la partición la habríamos colocado en el mismo punto. La habríamos colocado más arriba para crear una sensación no horizontal y ancha, sino vertical, de mayor volumen en la parte alta. Y de hecho, ese detalle que sugieres ya me haría cambiar la técnica de trabajo en el siguiente paso. Ya estaríamos empleando una técnica distinta. Antonio, de Toledo, quiere saber si podemos hacer este mismo corte en un cabello muy, muy liso. Y para ese cabello muy, muy liso sí que podemos aplicar esta técnica, pero debemos tener en cuenta que en el caso de hoy la intención es dejar la parte de arriba muy pesada porque es un cabello con textura. Si esta técnica la aplicamos en un cabello muy liso, como sugiere Antonio, lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar una sensación quizá demasiado marcada. Si es lo que buscas, Antonio, me parece fantástica la propuesta. Si lo que quieres es que haya peso pero no sea demasiado visible, luego en el texturizado puedes trabajar un poco esa línea para darle un poco de suavidad. O directamente cambiar la técnica de trabajo y utilizar otro sistema en la parte de arriba. Como veis sigo avanzando con las verticales, sigo en ángulo recto. Nos pregunta Juan de Sevilla si se podría hacer esta misma técnica pero con una nuca. Y Juan, claro que sí, se puede hacer. Solo tienes que añadir de la primera cuestión o de la primera técnica que nos hemos planteado en esta formación, que era cuántas zonas del cráneo voy a trabajar de manera diferente. En nuestro caso hoy han sido dos zonas, zona interna y zona alta y en tu caso, Juan, serían tres. Tendrías que añadir una partición en este punto para tu zona rapada, el efecto que estamos marcando aquí y la tercera sería la parte superior. Ya veréis como en esa formación que os comentamos, donde explicamos con mucho detalle y de una forma muy sencilla la importancia que tienen las particiones, si entráis en la plataforma y veis todo ese tipo de formaciones, vais a ver qué fácil resulta plantear tú mismo cualquier estilo de corte, con independencia de que el cliente no te dé ninguna pista. Carolina de México nos pregunta si se puede ir desfilando mientras vamos desarrollando esta técnica. Pues sí, se puede ir desfilando, incluso a la hora de desarrollar los ángulos también puedes trabajar, si buscas un efecto más irregular, puedes trabajar a punta de tijera en lugar de hacerlo a golpe de guillotina como estamos haciendo nosotros. Para mí sí es importante construir, por lo menos por zonas, construir volumen o peso en una zona, en definitiva construir el efecto y después ya personalizarlo. Podemos construir todo el volumen y después personalizar todo y desfilar como tú propones o trabajar una patilla, la otra patilla y personalizarlas. La nuca, personalizar. La coronilla y personalizar. Puedes un poco utilizar ese proceso de la forma que a ti te resulte más cómodo. Ten en cuenta también que la parte de texturizado es un proceso muy visual, digamos, o si necesitas también que el cabello haya perdido algo de humedad, empezar a encontrar cómo se comporta de forma natural, como comentábamos en principio, observar remolinos y demás. Bien, voy girando un poco a la modelo para que podáis ver también un poco por todos los planos. Vamos encontrando un cabello corto. La zona donde la forma del cráneo va siendo más interna o tenemos un poco más introducido ese área, queda un poco llena por la angulación recta que estamos marcando. A partir de ahí pasamos a la parte alta. En ese área ya nos habíamos planteado desde un principio que queríamos crear una sensación de peso para que toda esta zona fuese más plana y todo el movimiento y la textura estuviese más concentrada en la parte de arriba. Lo que haremos será dividir a la mitad este área para trabajar también poco a poco las secciones y empezar a desplazar el cabello hacia los resultados que tenemos a la altura de la partición, donde está en este momento nuestra guía resultante. Antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es definir los contornos. Quizá no voy a texturizar definitivamente, pero sí voy a empezar a preparar todo lo que es la forma y el largo de la patilla y también ligeramente de la nuca. Con lo cual de momento no voy a soltar todavía la parte superior y voy personalizando, como os decía, lo que son la longitud de contornos, no todavía la densidad de cabello ni el vaciar. Vale, nos pregunta María desde Chile si estas técnicas sirven solo para esta longitud de cabello que estamos trabajando o si se pueden aplicar en cabello largo, medio, semicorto y por supuesto que sí, se pueden aplicar en cualquier longitud. Fijaros que la diferencia en realidad es la distancia que toman los dedos a la hora de desarrollar la guía respecto al cráneo. Se puede aplicar en cabello corto, semicorto, medio, largo, totalmente aplicable a cualquier longitud. Para Julia desde México, que nos pregunta si podemos adaptar este corte a cualquier estilo, pues en realidad no, Julia, porque lo que estamos haciendo es utilizar unos ángulos, unos desplazamientos, en definitiva un sistema de trabajo en concreto para crear estilo plano en esta área y pesado en la parte superior. En el momento que, Julia, quieras plantear volumen en la parte de arriba, pues ya tienes que cambiar la técnica de trabajo, con lo cual ya sería un estilo completamente distinto. Como os comentaba en un principio, lo importante para nosotros de esta formación es que entendáis bien qué cuatro pasos tenéis que seguir para cualquier corte, aunque el estilo sea totalmente distinto al que vamos a mostraros nosotros. Fijaros que voy limpiando todo el cabello a nivel de contornos, lo que va cubriendo la orejita. Lógicamente, este detalle es totalmente personal y variable. Si queréis dejar este área más cubierta, la zona de nacimiento, pues no tenéis por qué eliminar este punto. Para Sandra, desde Málaga, que nos pregunta si podemos hacer este tipo de corte en un cabello que tenga mucho frizz, que sea muy encrespado, sí lo podemos hacer en cuanto a las técnicas, pero cuidado con el texturizado, para que no se descontrole la textura y tengas quizá un problema de encrespamiento mayor del que trae el propio cliente. Voy a pedir que me repitan la pregunta de Alba, de Lugo, que no la ha entendido bien, si podéis, compañeros. Nos pregunta Alba, de Lugo, si el vaciado del cabello se puede hacer o se tiene que hacer si hay poca densidad de cabello o creo que incluso cabello fino. Pues si tenemos un cabello fino y poca densidad, cuidado, no vayamos a dejar demasiado pobre y muy descontrolado. Es posible que encontremos un efecto como muy vacío, con lo cual hay que ser muy prudentes. Es muy importante que el texturizado siempre esté adaptado no solamente al gusto personal del profesional que lo va a aplicar, sino también, por encima de todo, al tipo de cabello en el que vais a trabajar. Y también es muy importante que no modifiquéis los volúmenes que hayáis ido marcando. En la zona superior, por ejemplo, hay un detalle muy claro donde nosotros vamos a crear un efecto muy pesado. Si luego a la hora de hacer el texturizado elevamos mucho el cabello y descargamos mucho la parte de arriba, muy posiblemente estaremos modificando ese primer efecto que queríamos de peso. Una cosa es vaciar, aligerar las puntas para texturizar y otra cosa es modificar completamente el corte. Por eso os decía que hay que ser muy prudentes. Nos pregunta Danielo desde México si la textura es recomendable trabajarla únicamente en medios y puntas o si podemos texturizar directamente desde la raíz y qué efecto nos da. En mi opinión, depende de la cantidad de cabello que tengamos, pero sobre todo trabajaría los últimos centímetros de la zona de puntas. En el momento que ya voy entrando más en medios y, por supuesto, en raíz, lo que voy a hacer es concentrar mucho el volumen cerca del puero cabelludo y dejar la punta con una sensación muy fina. Gracias. Y Dori desde Perú nos pregunta si podemos aplicar esta técnica para cabello semi-ondulado. Por supuesto que sí, Dori, lo puedes aplicar en cualquier tipo de textura. No te olvides de controlar bien los ángulos que necesita esa textura en la que vas a trabajar. Si es un cabello muy rizado, igual no necesitas el ángulo recto que yo estoy aplicando. En tu caso, como nos propones un cabello semi-ondulado, perfectamente podrías utilizar esta misma técnica. Qué buena pregunta, Julia, desde México. Si este corte se puede aplicar a cualquier edad. En realidad, eso va totalmente ligado a la personalidad del cliente, para mí, personalmente, con independencia de la edad. Y, por supuesto, a los factores que influyen en que el resultado del corte sea favorecedor. No solo a la edad, sino a que su personalidad acompañe con este tipo de estilo, a que su forma del rostro resulte favorecedor, su tipo de cabello lo admita bien para su día a día. Ya sabes que todos esos detalles casi van a estar por encima de la edad del cliente. Nos pregunta Giorgelina, de Argentina, ¿para qué se vacían las puntas? Si es solamente para mejorar la apariencia del corte, o si hay algún motivo más. Y, en realidad, sí hay algún motivo que pesa más que el hecho de la apariencia del corte, y es cuando tú necesitas que la punta tenga ligereza y movimiento, que cuando el cabello cae no sea demasiado estático. Bueno, vamos a pasar, como os decía, a la zona superior. Hemos preparado ligeramente lo que es el contorno de los laterales y ya prácticamente hacia la nuca también. Y lo que voy a hacer es empezar a conectar en la parte alta. Hemos comentado que en la zona superior buscábamos un efecto de peso y que esté unido con las longitudes que tenemos aquí. Así que lo primero va a ser utilizar estas guías resultantes, esta horizontal, dividir la parte superior en dos y, poco a poco, ir trabajando esas horizontales. ¿En qué lugar? En la guía. Todo el cabello desplazado o arrastrado hacia abajo, para que, según va bajando, para ser cortado, vaya generando cada vez mayor longitud. Si lo pensáis, es como si en la parte superior creáramos un pico bastante exagerado. Ese pico después se puede suavizar, si lo consideráis oportuno para encajarlo bien con la forma del rostro, que en este caso sí lo haremos, o simplemente se puede texturizar si necesitáis que cuando se rice más el cabello no quede un efecto demasiado redondeado. Voy a ir humedeciendo de nuevo el cabello para desarrollar bien la partición o la división central. Y también algo que es importante es humedecer justo la línea donde estaba la partición, porque el cabello se ha ido secando con la tensión que ejerce la pinza sobre el cabello para mantenerme limpita la partición. Si el cabello se va secando con esa partición marcada, después va a ser muy difícil quitar esa línea o ese volumen abierto que queda. Aprovechamos para mezclar las dos zonas, simplemente, como os decía, por eliminar la partición. Ahí tenemos la división central de toda la partición superior. Espero que lo estéis apreciando bien. Es una línea completamente continua en el centro para obtener las dos mitades de la parte alta. A partir de ahí podemos empezar por una mitad o por la otra. Como es un efecto de volumen simétrico y compensado, es indiferente empezar por un lado o por el otro. Vamos a empezar. Una vez que está la división central, recuperamos esa horizontal, la que está cerquita de la altura de la partición. Realmente ese es nuestro resultado. Y un truco que es muy eficaz y que nos permite trabajar con mucha seguridad, una vez que ya he cogido la guía, poner debajo una pinza. Y así, aunque el cabello vaya mezclándose con la parte de abajo y se vaya cayendo, nunca voy a perder la guía o el punto exacto en el que tengo que cortar el cabello. Este detalle es súper importante. Es como si marcáramos un límite para desplazar el cabello. Aquí está la guía, aquí ya voy a poner la pinza para no bajar más el cabello. Ahora ya voy tomando secciones horizontales. Fijaros que ahora la técnica ha cambiado. Antes era vertical, ahora es horizontal. Vamos bajando todo el cabello a la altura de la guía. Voy a permitirme el lujo de preguntar a mis compañeros si están apreciando bien, si recogen bien con la cámara de detalle este paso. Gracias. Veis que el cabello va bajando, va generando mayor longitud y en consecuencia tendremos peso en la parte de arriba. Si es un cabello que no es tan grueso como el que nos encontramos en nuestra modelo, en Miriam, podéis utilizar también un truco que también es muy interesante. En lugar de trabajar con la palma de la mano hacia vosotros, hacia vuestro cuerpo, podéis trabajar una técnica que denominamos a contra giro. El cabello va a bajar igualmente hacia abajo para que se alargue la parte de arriba, pero la posición de nuestra mano va a ser al revés, va a ser esta. Cogeríamos el cabello así. Fijaros que por naturaleza casi que le estoy dando la vuelta a la punta, por eso decimos que es a contra giro. ¿Qué resultado provoca esta técnica de contra giro? Mantiene el peso en la parte superior, pero no queda tan marcado en este punto. Y respecto a una pregunta que nos hacían antes, si era un cabello muy, muy liso, si lo podríamos aplicar, este sería un buen truco para ese caso. Sigo bajando el cabello hasta que llegue a la parte central. Tener en cuenta que aquí las secciones todas van a llegar antes o después a la guía. En realidad lo hacemos poco a poco en secciones para trabajar de una forma limpia y ordenada y poder hacer que el cabello esté con una tensión apropiada para ser cortado. Nos pregunta Saray desde México si es mejor hacer los contornos con tijera o con máquina. Pues Saray, yo creo que es una cuestión bastante personal. A mí me parece muy apropiado de las dos maneras. Si buscas una forma muy definida, muy geométrica y es un cabello muy, muy corto, puedes utilizar perfectamente la máquina. Y si buscas una sensación un poquito más desfilada, quizá con la tijera te resulte más práctico. Bien, Amanda nos pregunta, perdón, no he entendido de dónde es, de Valencia. Amanda de Valencia nos pregunta en este corte si la parte superior no la queremos con tanto peso, qué técnica o qué debería cambiar, qué técnica tendríamos que hacer. Pues para empezar podríamos dejar de hacer horizontales y utilizar verticales que siempre quedan más adaptadas a la forma del cráneo, con lo cual siempre vas a tener un poco más de volumen. Y además no debes utilizar angulaciones que generen más largo en la parte de arriba. Debes utilizar o una angulación un poco más plana, como puede ser recto aquí y después recto aquí, para que no quede pesado, o incluso hacer una angulación totalmente redondeada, que es la que más volumen te va a generar. Gracias por ver el video. Nos pregunta Verónica de Santa Cruz de Tenerife, ¿por qué la primera sección la trabajamos a punta de tijera o picoteada, en lugar de marcarla recta o a golpe de guillotina? En realidad, cuanto más cerca estoy de la guía, más necesario me parece que quede muy integrada la guía a la siguiente zona que voy a cortar, porque estoy trabajando volúmenes distintos, con lo cual es muy importante que, aunque sean distintos, queden acoplados uno con otro. Por eso, a punta de tijera siempre va a quedar un poquito más irregular y, en consecuencia, más integrado. También estoy trabajando con un tipo de cabello que admite mucho mejor un efecto picoteado o de punta de tijera que un efecto de guillotina, por la textura y el grosor que tiene. Me acaban de lanzar una pregunta muy interesante y nos la pregunta, ¿quién nos la pregunta? Malvina de Argentina, nos pregunta si la partición o la división se tiene que hacer siempre en el centro o se puede hacer en un lado si el cliente lleva la raya de peinado en el lateral. Con la partición o división central, lo que vais a conseguir es que ese cliente se pueda peinar en cualquier dirección, en el centro, en un lado, en el otro y, en definitiva, nunca cambie el resultado de ese corte o de ese volumen que estáis haciendo. Si tenéis claro que un cliente se va a peinar siempre en el mismo lado, siempre, sí podéis hacer la partición lateral, pero de la siguiente manera. Y este tipo de trucos y de explicaciones también lo vais a encontrar en las formaciones que veréis en la plataforma. Sería desde el centro, del tope superior del cráneo, hacia el lateral donde iría marcada la línea de peinado. Cuidado con esto, es muy importante en qué lado está la línea de peinado, pero no es nada importante la altura exacta de esa raya. Por eso, os proponemos hacerlo en diagonal. Ya veréis, en esas formaciones que os comento que tenéis en la plataforma, como si marcáis la línea diagonal, da igual a qué altura marques la línea de peinado. El efecto del corte siempre estará perfectamente encajado a esa dirección. Bien, ahí ya voy teniendo un lateral, fijaros cómo va quedando más plana la parte interna y toda la textura, no solamente porque tiene peso, sino porque también tiene más longitud, se va generando en la parte alta. Voy a ir trabajando la otra mitad exactamente igual. Vamos a ver si desde esta posición, me seguís viendo bien el detalle. Vamos a ver si. Y ya está. Nos pregunta Lorena desde Alemania, creo que me han dicho confirmarme si es correcto, Alemania, correcto, si este tipo de corte sería fácil o sería apropiado para el peinado diario, en este caso de la modelo en la que estamos trabajando. Y tenemos que decir que sí, por eso hemos elegido este tipo de técnica o de angulación, por su tipo de cabello, por su forma del rostro, no solamente por el estilo final que queríamos hacer. De hecho, es una de las cosas más importantes para nuestros clientes y en todas las formaciones siempre hablamos de este tipo de detalles. No solo de crear looks, sino de adaptarlos a las personas que los llevan. Fijaros que la técnica que estamos empleando hoy es súper sencilla, prácticamente son dos pasos. Por un lado es la degradación de la zona interna y por otro lado la degradación que vamos aplicando en la zona superior. Lo importante ha sido plantearnos esa serie de pasos o de técnicas que se pueden aplicar a cualquier trabajo, a cualquier corte. Voy siguiendo la propia forma que tiene la guía resultante, sin olvidar que tengo que desplazar el cabello a la base de la guía o de la resultante para que cree un movimiento totalmente progresivo, que quede unido y conectado. Bien, pues hasta ahí ya tendríamos un poco la construcción de los volúmenes con esos cuatro pasos que os comentábamos en un principio, los recordamos rápidamente mientras voy texturizando el cabello. Vamos a cambiar de tijera. En este caso voy a utilizar una tijera de entresacar, simplemente me voy a centrar en los dos últimos centímetros de las puntas y solamente en las zonas donde lo consideremos necesario. Como os decía, esos cuatro pasos que hemos querido compartir con vosotros para que podáis aplicar a cualquier corte siempre serán, por un lado, qué tipo de partición necesito, por otro lado, qué forma de secciones voy a utilizar para cortar el cabello, una vez que ya he decidido la sección, qué ángulos voy a emplear para generar y construir los volúmenes del corte y, además, dónde voy a cortar cada una de esas secciones con los ángulos que hayamos decidido, que en este caso estaríamos hablando de los desplazamientos de cabello o las direcciones que vamos aplicando. Estos cuatro detalles es muy importante que los planteéis en cualquier proceso de corte para que podáis desarrollar vosotros mismos cualquier trabajo y siempre de una forma muy segura. Nos pregunta Cristina, de Barcelona, en qué momentos decidimos utilizar para el texturizado utilizar un tipo de herramienta u otra. Yo, personalmente, creo que es una decisión de cada profesional que es muy variable y también influye mucho el tipo de cabello en el que vas a trabajar. Por ejemplo, si es un cabello muy fino, nosotros, personalmente, no solemos recomendaros que utilicéis la tijera de entresacar y, sobre todo, si es una tijera de entresacar que tiene los dientes muy separados porque quitaríamos mucho cabello, ahí estaríamos corriendo un riesgo. Vale, nos pregunta Amanda, de Valencia, si tuviéramos que añadir flequillo, ¿qué haríamos? Pues desde un principio hubiéramos trabajado con otro tipo de partición. Habríamos añadido una sección más en esa área para trabajarla con el volumen que hubiera necesitado. Digamos que es una forma de mantenerlo independiente de la zona superior que va con peso. Voy a ir desfilando la parte central del flequillo para que no quede un pico demasiado visible. Igualmente, me centro solo en los últimos centímetros para no dejar todo el rizo concentrado en la raíz. Vale, me están diciendo mis compañeros que muchos de vosotros estáis preguntando si podréis volver a ver el vídeo. Por supuesto que sí, además será un placer que podáis verlo de nuevo, solo tendréis que entrar en la plataforma www.odumbi.com. No solo vais a encontrar el vídeo de esta formación en directo, sino que vais a encontrar un montón de novedades, un montón de formaciones de variedad de temarios diferentes que pueden resultar de vuestro interés. Así que no olvidéis entrar y encontrar todo ese tipo de novedades. También podéis estar informados a través de nuestras redes sociales. Vamos a ir también manteniendo siempre la comodidad, en este caso sobre nuestra modelo Miriam, para que no tenga demasiado cabello cortito sobre el rostro. Antes también os he comentado que ese efecto de pico fuerte que íbamos a crear en la parte de arriba, en algunos casos se puede eliminar completamente y en otros texturizar. En nuestro caso lo que vamos a hacer es restarle un poco de peso. Poco. elevamos, observamos la longitud que tiene ese pico y lo que voy a hacer es restarle densidad con la tijera de entresacar también. Como si fuéramos tomando secciones del centro solamente. Importante ir separando las que ya hemos texturizado para no repetir el proceso en una misma zona por error. y lo que vamos a hacer es rebre. Nos pregunta Flor desde Chile cómo se llama este tipo de corte y en realidad pues para nosotros los cortes no tienen un nombre como tal, siempre puedes ponerle un nombre si te has inspirado en algo para crear un poco ese tipo de volúmenes. En este caso yo no he querido crear ningún tipo de nombre porque lo que estamos trabajando no es el estilo del corte en sí sino las técnicas que necesitamos para llegar a cualquier otro estilo. Vamos a dejar caer toda la textura hacia adelante, vamos a empezar a aplicar algo de producto que nos ayude con fijación, que nos ayude fácilmente a centrar la forma plana de los laterales y a generar la textura en toda la capa superior. En este caso voy a utilizar una mousse para darle un poco de fijación y también un spray texturizante que lo pueda pulverizar para que quede bien repartido por todo el cabello. Este estilo se podría peinar tanto en rizado con la textura que vamos a utilizar hoy como en liso. Solo hay que tener en cuenta si es un cliente que utiliza los dos tipos de estilo en su peinado, solo hay que tener en cuenta que las zonas que tengan mucho peso deben quedar también sutiles para que cuando haya un efecto liso no queden demasiado marcadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el momento hemos aplicado una textura de mousse, vamos colocando el cabello y ahora vamos a pulverizar un spray texturizante. Es importante jugar también con diferentes texturas en los productos para que podáis generar también diferentes looks dentro de un mismo cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fijaros también que hasta ahora estábamos hablando de la técnica de corte, pero hay un detalle súper importante que es la adaptación o personalización del efecto de color a los volúmenes de corte que hemos marcado. Pensar que el efecto de corte está pensado para un tipo de cabello, una forma de rostro, el estilo, la personalidad de un cliente, el color, por supuesto que debe ir también acompañando todo este tipo de detalles para que sea siempre favorecedor. Esto es algo que para nosotros es fundamental y de hecho, en este caso, si os fijáis, tenemos las zonas que queríamos más planas, son más oscuras, llevan una línea un poco más de barrón más oscuro y más frío del reflejo y la parte superior tiene una tonalidad no solamente más clara sino que también es más cálida para crear un poco de contraste entre la zona plana, oscura y fría para reducir el volumen y la zona de textura y de movilidad cálida y por otro lado más clara también. Voy a ir secando ligeramente la humedad con el difusor y enseguida lo vais a ver terminado. Ahora bien, con el secador, a ver si me pueden confirmar, me dicen que regular, voy a intentar ser muy rápida, voy a intentar ser muy rápida con el secador para que podamos seguir juntos, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 Bien, habéis visto que hemos secado ligeramente la humedad, en este caso en las zonas de textura como buscamos, como buscamos un efecto bastante roto y bastante irregular, si nos permitimos poder manipular el cabello con los dedos mientras vamos trabajando con el difusor. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el mismo aire caliente y los deditos para tirar o darle tensión a algunas zonas que quiero que no queden tan encogidas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos colocando también con la mano. Fijaros que hay textura, hay mucha irregularidad, hay alguna punta que no está lisa porque no hemos utilizado una herramienta como para alisar, pero simplemente con la dirección que generamos con los dedos y jugando con la temperatura del secador, aire frío, aire caliente, podemos direccionar y alisar ligeramente algunas zonas. Vamos a girar. Gracias. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La plataforma multidispositivo de formación online dirigida a profesionales de la peluquería con contenidos tanto técnicos como de negocio íntegros en castellano. En Modum B, además de la formación técnica, aprenderás a optimizar el rendimiento de tu salón y gestionar equipos. Modum B está disponible en todas las plataformas, ordenadores, tablets y smartphones para que puedas aprender donde quieras, cuando quieras y como quieras. Desde niveles de formación, desde niveles de formación de iniciación e intermedio hasta avanzado y de vanguardia. Si quieres iniciarte, afianzar conocimientos o estar al día de las últimas tendencias y técnicas, Modum B es tu lugar. Videotutoriales, cursos y emisiones en directo de manera continua para estar a la última. Descubrirás qué piensan y por qué lo hacen así los mejores estilistas del mercado a través de nuestros formatos colaborativos. Rentabiliza tu salón, crea protocolos de atención al cliente, aprende a gestionar tu marca y descubre lo que los números dicen de tu negocio. Súmate a Modum B y empieza hoy mismo a disfrutar de todo el material que tienes a tu disposición. Apuesta por ti y únete a Modum B. ¿Qué ha pasado? Que hemos cambiado de modelo, tenemos un color totalmente distinto, un resultado totalmente distinto, pero fijaros qué curioso. La técnica, la misma. Os lo voy a contar enseguida. Es un trabajo que hemos estado preparando con mucho gusto para todos vosotros para poder reforzar esta información que queríamos compartir con vosotros. El hecho de que plantearnos estas cuatro técnicas o estos cuatro pasos en cualquier corte nos puede dar resultados muy diferentes. Y en este caso en concreto no solo hemos planteado esas mismas cuatro cuestiones, sino que además prácticamente hemos desarrollado las mismas técnicas. Os lo voy a ir mostrando, aunque es un trabajo que ya está realizado para que veáis. Fijaros todo el interior, es una zona corta. Una vez más voy a preguntar a mis compañeros si se ve el detalle, todo correcto. Gracias. Fijaros que es una zona corta. En este caso la partición la hemos colocado no en la altura del hueso parietal, era una partición también craneal, igual que en el caso anterior, pero con menor altura, más baja. En esas zonas lo que hemos hecho es trabajar en líneas verticales, en este caso con un cabello muy cortito y con una angulación recta también. Fijaros qué diferencia, aquí es un cabello liso, es mucho más corto, la partición es más bajita, con lo cual el efecto del rapadito queda mucho más pequeño. En el resto del cabello, fijaros como al caer la sensación es completamente pesada. Hemos ido bajando todo el cabello que teníamos en la parte superior, en líneas horizontales, hacia la parte baja. Y por último, lo que hicimos, además de texturizar la densidad de cabello en esa línea de peso de su área lisa, de su área superior, fue personalizar también la zona de flequillo, creando una sensación envolvente, llena, que tenga densidad de cabello, pero que tenga una forma un poco irregular, que no quede un flequillo geométrico totalmente definido, sino que sea como roto. Como roto. Para eso lo que hacemos es utilizar técnicas un poco más diagonales. Muy importante que el cabello esté direccionado hacia abajo, incluso mantenerlo en su caída natural también os va a ayudar, pero que vayáis dibujando una línea diagonal, de repente dejáis una zona sin cortar y trabajáis con la tijera en otro punto, para que creéis esa irregularidad más visible de lo que conseguiríais si utilizáis la tijera de entresacar, por ejemplo, para conseguir este tipo de flequillos. En cuanto al color, fijaros que en este caso es una sensación homogénea, hemos buscado un color completamente frío, a pesar de que la zona de puntas, que son las que van a tener siempre mayor movimiento en el acabado que vamos a buscar, tienen una sensación de frío mucho más fuerte, es mucho más visible. De hecho, buscábamos incluso que la punta parezca como que ha perdido la sensación del reflejo ceniza con el que trabajábamos. Por mi parte, lo que voy a hacer es mover bien el cabello y terminarlo con una textura de producto que me resulte flexible, que me ayude a mover y a manipular bien el cabello y que desde el principio no le aporte fijación. Primero lo quiero mover y después ya lo quiero fijar. Primero lo quiero mover. Primero lo quiero mover. Primero lo quiero mover. mate, porque normalmente si son mates dejan el cabello un poquito más apelmazado y no es el efecto que yo busco hoy. No digo que no sea óptimo o que el resultado no sea bueno, sino que no es lo que nosotros queremos. Repartimos bien el producto por las manos, incluso entre los dedos, para poder trabajar con mucha más facilidad todo el cabello. Y también es una forma de que el producto no esté concentrado únicamente en un punto de las manos y concentremos o dejemos una zona con demasiado producto. No sé si mientras vamos acabando mis compañeros me pasan alguna pregunta. Estaban, perdonad que me ría, pero estaban preparadísimos para lanzarla. Nos preguntan cómo hemos hecho el flequillo y os cuento. Antes lo hemos comentado también. Dejamos caer a su caída natural para conservar peso y densidad y lo que hacemos con la tijera es dibujar, con la tijera de corte tradicional, como líneas diagonales. Una línea por aquí, de repente pegamos un salto, dejamos de cortar un trocito y vamos a otra zona con otra diagonal para que queden como figuras rotas, ¿vale? Que no quede un efecto totalmente geométrico. Los cabellos largos que hay por encima, algunos pertenecen al flequillo, que son zonas que hemos dejado de cortar en estas diagonales, en ese intervalo, y otras zonas pertenecen a la capa de arriba, que ha sido desplazada hacia abajo, hacia la guía. Nos pregunta, perdón, Carolina de Murcia, si este color en vez de ser uniforme podría ser combinado. Claro que sí. Puedes incluso utilizar una técnica de color que te permita potenciar la zona interior, que va más cortita, resaltar el flequillo con otra tonalidad o con otro reflejo, por supuesto que sí. Voy a girar para que vayáis viendo también el perfil. Nos preguntan también si podríamos aplicar este tipo de estilo con un flequillo largo, claro que sí, puedes combinarlo si es lo que favorece a ese rostro en el que vas a trabajar, claro que puedes trabajar con un flequillo más largo. Incluso puedes incluirlo en la partición de la zona superior y te aseguras de que va a quedar con longitud. Vale, creo que por lo que me comentan los compañeros, creo que es la última pregunta para Montse de Santander. Montse de Santander, que quiere saber cómo hacer este tipo de estilo, si es un cabello muy fino. Y ahí lo más importante es que la zona superior no tenga un efecto de peso tan fuerte como en el caso que estamos trabajando hoy, que ni es un cabello fino y además tiene bastante densidad. Deberías utilizar una técnica que te aporte mayor volumen en la parte superior, como puede ser un ángulo redondeado. Fijaros cómo cae la parte superior respecto a la zona corta, cómo cae por encima y aparentemente es independiente, simplemente que al dejarlo caer, como se trabaja texturizando la punta, queda muy integrado en el momento que lo peinamos más liso y más plano. Pues hasta ahí, yo desde luego con mucha tristeza porque estaba muy entretenida con vosotros, con todas las preguntas que habéis ido lanzando, que me parece súper interesante todo lo que habéis preguntado. Creo que juntos hemos podido aportar a un montón de compañeros del sector y por supuesto espero que nos sigamos viendo, que nos sigáis en las redes sociales, que le deis a Me Gusta a nuestra página y por supuesto que nos podamos encontrar muy pronto en la plataforma, donde tendréis un montón de novedades, un montón de información, formaciones con diferentes formatos, tanto a nivel online como presenciales. Y estamos muy pronto, lo vais a encontrar en cualquier red social o incluso en nuestra plataforma. Espero que hayáis disfrutado y espero que os pueda ver muy prontito por aquí de nuevo. Gracias por compartir con nosotros este rato. ¡Gracias! 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 Dispositivo de formación online dirigida a profesionales de la peluquería con contenidos tanto técnicos como de negocio íntegros en castellano. En Modum B, además de la formación técnica, aprenderás a optimizar el rendimiento de tu salón y gestionar equipos. Modum B está disponible en todas las plataformas, ordenadores, tablets y smartphones, para que puedas aprender donde quieras, cuando quieras y como quieras. Desde niveles de formación de iniciación e intermedio hasta avanzado y de vanguardia. Si quieres iniciarte, afianzar conocimientos o estar al día de las últimas tendencias y técnicas, Modum B es tu lugar. Videotutoriales, cursos y emisiones en directo de manera continua para estar a la última. Descubrirás qué piensan y por qué lo hacen así los mejores estilistas del mercado a través de nuestros formatos colaborativos. Rentabiliza tu salón, crea protocolos de atención al cliente, aprende a gestionar tu marca y descubre lo que los números dicen de tu negocio. Súmate a Modum B y empieza hoy mismo a disfrutar de todo el material que tienes a tu disposición. Apuesta por ti y únete a Modum B. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!